My invasion slowly creeping up my spine and growing strong Muy buenas noches, bienvenidos a Famosísimos, hoy jueves 4 de febrero Muy buenas noches Verónica, muy buenas noches Lorna, ¿cómo están? Muy bien vos Hola, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte, con muchos temas, muchos invitados Hoy tenemos un programa bastante abultado en temas para tratar Vamos a tener a una escritora que va a sacar su primer libro Es un audiolibro, va a ser también un libro digital y un libro físico Que bueno, ya nos estará contando, se llama Liliana Paz Y dicho sea de paso, mi madre Vamos a estar hablando de toda la actualidad del COVID De la actualidad del mundo del espectáculo El inicio o no de clases Vamos a tener también de invitada a una ciudadana brasilera La cual nos va a estar contando la situación por la cual está atravesando Brasil Con esto del COVID y su apreciación particular Y también vamos a tener al actor Luciano Casaux de invitado Que también vamos a estar hablando de todo un poco Y ahora sí, vamos a darle inicio al programa del día de hoy Vamos a tener como primera invitada, como dije, a Liliana Paz Así que vamos a ver si existe la posibilidad de conectarnos ¿Sí? Con ella ¿Ustedes me escuchan todos bien? ¿Estamos bien? Sí, sí, todo bien Bueno, vamos con, mientras, hasta tanto logre establecer la conexión de audio Liliana, vamos a estar comentando un poquito de acerca del COVID ¿Sí? ¿Tienen información? ¿Cómo estamos? Sí, con respecto al COVID Lo que se conoció ahora es que la vacuna La única vacuna que por ahora compramos nosotros, los argentinos Y que llegó, bueno, el gobierno argentino Y que llegó acá, que es la Sputnik V Se publicó en The Lancet Que tiene una efectividad de alrededor del 91% Así que, bueno, por lo menos esta vacuna parece ser efectiva Y bastante segura Y ahora lo que se discute es si el ANMAT Si las autoridades argentinas lo aprobaron de antes Porque tenían estos datos O no, creo que es una buena noticia esto ¿No, Gastón? Así es Sí, a ver Hay todo un tema con que llegó la información en su momento Y no se llegó a traducir Hay varios dimes y diretes Respecto al tema Pero bueno, aparentemente Ahora sí ya estaría Tendría mayor peso la aprobación de la vacuna Y esperamos que así sea Más allá del origen de la vacuna ¿No es cierto? Pero bueno, con respecto a la vacuna Más que nada también es que Saber que tiene la información Cuándo va a ser el proyecto A empezar a vacunar Cómo va a ser Creo que se tiró más o menos la información Con respecto a lo que va a hacer primero Las agentes esenciales Como maestros, policías, personal médico Así que bueno, está buenísima La información que están dando Ahora del gobierno Esperemos que la mando apruebe Y bueno, que comience para la población Más que nada No solamente por el tema De inicio de clases y por demás Sino que empiece para la población en sí Para todos también Y ahora, aparentemente La que se está por vacunar Es Moria Kazan ¿Qué opinan al respecto De que ella sea una de las Supuestamente es para promover Que la gente se vacune ¿No? Pero A mí A mí me parece perfecto Yo la escuché en una nota hace poco Seguido, Nafi Sí, digo que a mí me parece perfecto Que así sea Porque Moria reúne Los requisitos Tiene la edad Y aparte que creo que sirve Para que la gente diga Bueno, si se vacunó Moria Quiere decir que es seguro Y de hecho Ayer hacía a ella Un posteo Donde decía Que al contrario De lo que pasa habitualmente Que ella no hace aclaraciones Ni contesta Ni se da por aludida Explicó Cuál era su postura Que a ella Le ofrecieron la posibilidad De vacunarse Y como tiene la edad Siempre cuidó su salud Y ama la vida Y dijo que era esencial Porque Bueno Porque ella continuaba trabajando Porque tenía Una hija Dos nietos Y bueno Y hace un montón De cosas Y que tenía derecho Como cualquier otra persona A hacerlo Porque la gente De esa edad De más de 70 años Es la indicada Para vacunarse Y bueno Justamente Explicaba que No tenía por qué Discriminársela Por ser Famosa Ni generar Nada Bueno Se está hablando Del inicio de clases Se está hablando De que parte De los días Van a ser presencial Parte de los días Van a ser de forma virtual Están de acuerdo Están en desacuerdo Y qué creen Que sería lo ideal En esta situación Respecto a las clases Mirá Yo estuve Leyendo Y estuve Viendo También La información Que está hablando Del gobierno Por ejemplo Que en varias provincias Como se acaba Una semana Sí Los chicos Y una semana No Tanto en Buenos Aires Se está implementando A empezar Más que nada Lunes y martes Miércoles Desinfección De los colegios Y jueves y viernes La otra mitad Del colegio Para que sea presencial ¿Me escuchan bien hasta ahí? Sí Bueno Y después de una provincia Se está implementando Hacer Este Durante los días Durante la mañana Durante la mitad De un curso Y durante la tarde La mitad De otro curso Creo que va a ser Un lío Con respecto A lo presencial Porque hay tanta cantidad De colegios Y tanta cantidad De alumnos Que es imposible Separar Incluso Analizar en cada distrito En particular Como principio general Me parece bien Que vayan volviendo Las clases En los lugares Que se puede Digo analizar Si pueden volver Y cómo pueden volver En cada distrito En particular Porque obviamente No es lo mismo En Capital Y no es lo mismo Barrio Norte Que una villa Dentro del mismo distrito Por las condiciones sanitarias Me refiero ¿No? Y el hacinamiento En algunos casos Y después No es lo mismo Una escuela En Populosa En la ciudad De Buenos Aires O en el Gran Buenos Aires Que una escuela rural En medio Del Cerro de los Siete Colores Liliana Comentanos un poco Acerca de esta versión Algo diferente Con más tecnología Acerca de El video libro ¿Sí? Esta versión Que hay voces De personalidades De famosos ¿Quiénes participan En este formato? Sí, primero Bueno, quiero agradecer A todos los que interpretaron Tito Que la verdad Que es un orgullo ¿No? Me sentí muy, muy bien A Pepe Soriana Eda Díaz María Rosa Pugasol Pablo Largón Daniel Miglioranza Osmar Núñez Aldo Pasturi Charo Reina Desde España Es una artista Ella es actriz Y cantante Excelente cantante Muy conocida En España Yo le hice un reportaje Cuando viajé a España Eduardo Bandera Un conductor Muy conocido Sandra Sandrini Bueno, ya saben La hija de Luis Sandrini José María De Niro Primo de Robert De Niro Son algunos Gastón Paz también ¿No? Estuvo interpretando Este Uno de mis escritos Noe Viegas Bueno La verdad Que me gustaría Contrarlos a todos Pero Que el tiempo A previo ¿Verdad? Bueno Mostranos Mostranos nuevamente La portada del libro ¿Cuándo sale En cada tipo De formato? ¿Por dónde sale? ¿Dónde se puede comprar? Y demás Exacto Exacto Bueno El libro En papel Va a tardar Más o menos Dos meses ¿Sí? El libro En este Videolibro Va a depender De cuándo Salga En su página Que ahí sí Se puede comprar En PDF Que Va a ser la página Ya les digo bien Ay Dios Es decir En principio Va a estar a la venta En PDF ¿Sí? Va a estar a la Perfecto Después que se haga En PDF Va a estar El audio video El audio video Directamente En realidad Y en Este Imaginante O sea Siempre a la página www.imaginante.com.ar Ahí lo pueden comprar En PDF ¿Sí? Perfecto Esas son las Y esa va a estar En PDF En la página Va a estar En Más o menos 15 días 20 días Y después sale En YouTube ¿No? En realidad Perfecto Más o menos Para fines de febrero Ya va a estar disponible Entonces Para poder comprarlo Exacto Exacto Yo voy a estar Perfecto Más o menos Si Dios quiere Sí Muy bien Ha tenido una participación Muy especial Rafael Granado ¿No? Quien hizo Las correcciones Del libro Periodista de espectáculos Fue Fue periodista Del diario Clarín Exacto Exacto De la radio Yo no tuve Mi problema De radio También De televisión Así que bueno Y también Escribió La portada Del libro ¿No? Muy bien Bueno Muchísimas gracias Liliana A ver Ahí Creo que Me gustaría hacer una consulta Liliana Sí Sí por favor Verónica Hola Liliana Bueno Antes que tal Bienvenida Por el libro Y por el trabajo Y bueno Comentarte Que estuviste diciendo Pero vamos a Reinterrar la pregunta Una escritora Cuando escribe un libro O tiene una idea Siempre está basada En algo O en alguien Y en este caso La dedicatoria tuya ¿O qué te inspiró Para hacer este libro Y la grabó al público Más allá de los documentos Que tenga una gestora ¿No? ¿Qué fue lo que te inspiró Preguntarte En lo personal Para hacer Y lanzar este producto? Bueno Yo escribo Desde los 15 años Lo que ocurre Es que bueno No Se me perdieron Algunos inscritos En Udán Y demás Pero lo que me inspiró Es la vida misma ¿No? Mi hijo me inspira Mi ex marido Que falleció Oscar Y la vida Las vivencias ¿No? Eso es lo que inspira Creo que lo tengo ¿No? Sí Sí Está perfecto La verdad que sí Muy bien Perfecto Bueno Ahora sí Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por estar con nosotros Muchos éxitos ¿Sí? Con el libro Con el lanzamiento Muchos éxitos Gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Hoy casualmente Llegó la prueba de galera Por eso puedo mostrar Es una imagen común esta Pero bueno Puedo mostrar algo ¿Sí? Así que bueno Muchas gracias a todos Gracias a todos Por favor Gracias a todos Diana No se me lamenta Tienes las redes Donde seguirte Donde ver tu trabajo Y toda la información Del libro Como va yendo Como va yendo Cuando se va a hacer También Cuando va a ser El evento ¿No? Este Esto va a salir En A donde vamos Ebe Punto Ok En la página Mi página de Facebook ¿Sí? Ahí van a encontrar Toda la información ¿Sí? Perfect Perfecto Diana Muchos éxitos Gracias Gracias Besote Bueno Ahora sí Le vamos a dar La bienvenida A un actor De teatro De cine De televisión ¿Sí? Una persona La cual Conocí Hace Hace muy poco De forma personal Y la verdad Aprecio Muchísimo Un ser Que se deja Querer Bienvenido Luciano Casa Ux ¿Cómo le va? ¿Cómo estás Gastón? ¿Todo bien? Todo bien ¿Vos? ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Gracias a Dios Muy bien Bueno Me alegro Muchas gracias Ante todo Por aceptar La invitación Nuestra Te presento Está Lorna Está Adriana Con algunos problemas De audio Y de conexión Y está Verónica ¿Sí? Que nada Te damos la bienvenida Luciano Comentanos un poco En primer lugar Bueno ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Atravesando Este casi Un año De cuarentena De pandemia ¿Sí? Desde este virus ¿Cómo estás vos A nivel personal Laboral Y familiar? Mirá A nivel Personal Tengo vaivenes Como todo el mundo ¿No? Subo Bajo ¿Qué sé yo? Hay días que me siento bien Otros días que no Épocas donde me sentí muy bien Y otras Como ahora Que no tanto En el sentido de que Digamos por ahí Bueno ya se me está haciendo Un poco largo todo Pero Este A pesar de que estoy trabajando Y que estoy bien Digamos En lo familiar Estamos súper Súper bien La verdad es que No No hemos tenido Mayores inconvenientes Al contrario Se afianzó la familia Yo estoy en pareja Hace casi 21 años ya Y tenemos dos hijas Además tengo un hijo Más grande Que vive afuera del país Al cual vi Para fin de año Bueno La verdad que bien A lo familiar Todo bien También Y en cuanto a lo laboral Bueno Lo actoral Sabés que No No Camina ni para atrás Así que En ese aspecto Digamos Estamos Complicados Yo también doy clases Las clases Tampoco Bueno Pueden volver presenciales Estuvimos trabajando Todo el año Por Zoom Y Así que Aproveché Y me puse a escribir Una novela Que terminé Que bueno Está ahí en proceso De ver si se puede publicar Así que bien Digamos En ese aspecto No Todo lo contrario Digo Traté de dar vuelta De dar vuelta A las cosas Y ver La parte buena De todo esto Y como autor Tomás en cuenta Esto de la pandemia Por ejemplo Escribirías Una obra De teatro O un libro Que refleje Lo que estamos viviendo O hace falta Tomar más distancia O sea Que te haya pasado Más tiempo Para recién Después Volcarlo en la escritura La verdad La verdad Es que no lo sé Si Posiblemente Tengas razón Es decir Creo que las cosas Van decantando Dentro de De uno ¿No? Y en un momento dado Se te presenta El otro día Leía Algo que dijo Creo que Vargas Llosa En el sentido De que Él tenía Como imágenes Como Cuando las imágenes No lo abandonaban Sabía que tenía Que escribirlas Y cuando la imagen Lo abandonaba Que lo tenía Y decía Uy que buena idea Esto Y al otro día Ya no se le volvía A presentar Y a los pocos días No se le volvía A presentar Sabía que tenía Que descartarla Y a mí me pasa Una cosa muy similar Bien ¿Cuál es Tu opinión Respecto Ahora te saco Un poquitito Del ambiente artístico Por un instante ¿Cuál es tu opinión Respecto a las medidas Tomadas tanto Por el gobierno nacional Como No sé Si querés opinar Sobre algún gobierno En particular Ya sea Del resto del país O del exterior Digo Pero al principio El gobierno nacional ¿Cuál es tu opinión? Mirá Me parece Que se hace Lo que Muchas veces Más lo que se puede Que lo que Habría que hacer Porque En una situación Yo lo he vivido A otro nivel Un nivel mucho Más chico Pero Cuando tenés Una responsabilidad Dirigencial De algún tipo Y te toca Vivir algo nuevo Mientras no es algo nuevo Digamos Vos más o menos Sabés Que tenés que ir Al congreso A presentar el presupuesto Que tenés que hacer esto Que tenés que hacer lo otro Y tenés un plan Y tenés un plan De gobierno Y tenés un plan De trabajo Esta situación Absolutamente inédita Para todos los gobiernos Del mundo Lo que hace Es que Se cometan Muchos errores Porque vos tenés que ir Utilizando No te queda otra Que utilizar Prueba y error Eso me parece Me parece Me parece que Que hasta que no Digamos Se salga de todo esto No se va a poder evaluar Exactamente Y que Además Digamos Dentro de lo que se Pudo Me parece a mí Que se hizo lo mejor Es decir No creo que El gobierno Tenga Malas intenciones Es decir A estos argentinos Los vamos a joder Si no al contrario Me parece que lo quieren Quieran hacer bien Después lo que Viste También Todos somos humanos Y tenemos nuestras imposibilidades ¿Cuál es tu opinión Respecto a los actores Y a los famosos A los famosos Que Blanquean Su postura política Y que Un poco Hacen proceditismo ¿Sí? Ya sea De un lado O del otro ¿No? Digo Pero ¿Cuál es tu opinión Que blanqueen Todo esto? A mí me parece Muy bien Somos Somos políticos En todos los sentidos Es decir Todas las decisiones Que tomamos en nuestra vida Son políticas Hasta cuando decimos Que no somos políticos Es una decisión Es una postura política Es decir Que soy apolítico Me parece muy bien Me parece que estamos En democracia Me parece que ya Los juratismos Los tenemos que dejar atrás Viste Que se yo Que uno mantenga Su presión Y que además Se puede discutir Y se puede llegar A un buen lugar Si uno discute Con buena leche Con buenas intenciones Viste Tratando de Escuchar al otro Y decir Bueno En esto me parece Que tiene razón A pesar de que yo No tengo la misma postura Ideológica Por ahí podemos llegar A un acuerdo Es decir A mí me parece Que siempre Es para ganar No es para perder A mí también A mí también me pasa Yo no me pongo Afuera de eso A mí también Me ocurre A veces Estoy cruzado Los cables Y me agarran A contramano Y bueno Tengo reacciones Que no son las mejores Extemporáneas Diría Pero Es el tema Me parece A ver Ahí está Perdón Ahí Verónica No sé si Se me escucha ¿Me escuchás bien? No, no, no Siguiendo con el tema Escuchándolo A Luciano Del lado De la opinión Digamos Lo político No del lado Del fanatismo A lo que voy Hay muchos actores Que usan El fanatismo En la política Para tratar De inculcar O de incluir Su opinión política Está bueno Si siempre Del lado de la opinión No del fanatismo Es lo que quería decir Con respecto A lo que estaba Comentando Luciano Sí, el fanatismo No es bueno En ningún lado Si el fanatismo Ser fanático De Boca Ser fanático De River Ser fanático Del catolicismo Ser fanático Del judaísmo Ser fanático De cualquier ismo Me parece Que lo único Que conduce Es a A la violencia ¿Qué opinás Con respecto A esta era nueva De la tecnología Los youtubers Y por demás Y los realities Y que la ficción Como que está un poco Dejada de lado Con respecto A la televisión argentina Obviamente Porque antes Era diez años atrás Era todo ficción Que estaban muy buenas Y hoy en día Se ganó Mucha carrera Digamos Lo que es el reality Y todo lo demás ¿Qué opinión te merece Con respecto Como actor Y como Escriptor También Sí Bueno yo amo La ficción Es decir amo La ficción Pero porque También desde chico Me cultivé en eso Leyendo Yendo al cine Desde muy chico Iba al cine solo Y me veía Tres películas Por diez pesos Toda la tarde Me la pasaba en el cine Viste Viendo una de western Una de guerra Y otra Una comedia Que se yo Pasaba Y por ahí terminaba Y me quedaba A ver la primera Otra vez No sé Entendés Yo amo la ficción No puedo ser Objetivo En ese caso Entiendo Que a los canales Les conviene Más un reality Porque es mucha Menos inversión Y que nosotros Que hacemos ficción Deberíamos De ver La forma De De presentar Una alternativa Viable También No solamente Decir que Creo que hay que hacerlo Igualmente Creo que Debería haber algo Que proteja la ficción Que proteja Digamos De la misma manera Que hay una cuota De pantalla en cine Tal vez una cuota De ficción En televisión No sé De alguna manera O el canal oficial Por ejemplo Que pase mucha Más ficción De la que pasa Por lo menos El canal oficial Bueno Pero en ese caso Tendrían que Captar Las tendencias Y la forma De pensar Y de sentir De la gente Que mira Redes Que no es lo mismo Y se buscan Distintas cosas Y con respecto A esto Te quería preguntar Si ahora Si ahora No es muy complicado Hacer ficción Con la calidad Para poner en televisión Porque si yo Prendo la televisión Pretendo encontrar Cosas que parezcan Reales Con buena calidad De realización Y ahora Quizás En este contexto Y con todas Las medidas Que hay que tomar Por el COVID Es muy complicado Mirá Siempre es complicado Hacer algo bueno Me parece a mí ¿No? Y La televisión Abierta Digamos Creo yo Que ha adolecido De ideas No porque No haya Buenos escritores Sino porque Esos escritores No tienen Mucho lugar O porque Cuando van Los productores Le piden Que escriban Siempre De lo mismo Las mismas cosas Porque según ellos La receta Es la que vende Y la receta Es la que quiere ver Doña Florinda Que está sentada Del otro lado Doña Rosita ¿Estabas con algún proyecto Antes de iniciar Todo esto De la pandemia? Estaba con dos Dos proyectos De teatro Y Y Algo ahí En vistas de televisión Que al final No se hizo Obviamente Los proyectos De teatro Bueno En uno Estás implicado Ya sabes cuál es Una versión De Hamlet Y la otra Una obra Una comedia Corta Este Para el teatro La máscara Y ahora Bueno Nada Ahora Estoy Todavía en veremos Sin saber bien Si vamos a poder hacerlo O no Todos esos proyectos De teatro Y por suerte Se empezó a mover Un poco Lo El tema Televisión El tema Streaming Así que estuve Haciendo una Estuve Grabando algo Para Para una productora Acá Vernácula Capou Que se llama Los protectores Que dirige Marcos Carnevale Bueno Yo te quería preguntar Porque Yo vengo viendo Hace un tiempo Que por ejemplo El Inca Para dar presupuestos Y de repente Es difícil También conseguir Presupuestos De las productoras Para Por ahí Para hacer películas Antes de la pandemia Y ahora Me imagino Que debe ser Todavía Más difícil Y que siempre Se lo da A la misma gente ¿Vos cómo ves Ese tema? Mira la verdad No puedo Opinar Porque no No he presentado Nada Ningún presupuesto En el Inca Ni nada Por el estilo Pero Lo que sí Te puedo decir Es que La producción Del Inca Fue una Hasta 2015 Para ir cerrando Te ofrezco Un picadito Muy rápido Mezclado Con un ping pong En el medio Las respuestas Una, dos, tres Palabras nada más Respecto a Tu opinión Y a tu parecer Macri o Cristina Cristina Toda la vida Menem O De la Rúa Me pego un tiro Antes de elegir alguno ¿No votaste a ninguno De los dos? ¿Nunca votaste a ninguno De los dos? Sí Lo voté A Menem lo voté A De la Rúa No, gracias a Dios Entonces En algún momento Tendría que haber sido La respuesta Menem No estaba en el país Cuando Fue la votación Y agradecí mil No estar en el país Teatro Cine O televisión Las tres Las tres Vacuna Pero así bueno Si me tengo que quedar con una Es sí Bien ¿Vacuna Sí o no? Sí, vacuna Sí Cualquiera No importa cuál No sé La rusa Me da más No sé por qué No entiendo nada Pero no sé por qué Pero por esto Que salió de Lancet Que el porcentaje Que tiene Me da más Confianza Que la de Oxford Que mató un montón De gente en Europa Bien Bueno Luciano No te molestamos más No, no es ninguna molestia Todo lo contrario Muchísimas gracias Por aceptar la invitación Por responder A todo ¿Sí? Y muchísimos éxitos Para los proyectos Que se vengan Bueno Muchas gracias a vos Lo despedimos Con un aplauso A Luciano Casa Ux Muchísimas gracias La situación del COVID No solo es algo Que nos afecta A nosotros Obviamente Es algo mundial Hay países Que están mejor Hay países Que están peor Hay países Que tomaron Determinadas políticas Respecto a A la cuarentena ¿Sí? Y uno de ellos Que Por ahí Se transpone Respecto a Las medidas Que tomamos Argentina ¿No? Como país Es Brasil Brasil salió Con un tipo De política Digamos que Para muchos Reprochable ¿No es cierto? No sé qué Bueno Creo A mi entender Que Tomó La mejor decisión Yo creo Que apostar A la economía Es una buena decisión Porque Argentina Apostó a la salud Y no tuvo Ni salud Ni economía Brasil Apostó a la economía Y no tiene salud Pero la economía Por lo menos La tiene Y nosotros Apostamos a la salud Y no tenemos Ninguna de las dos Respecto a Las políticas Que tomó Bolsonaro En Brasil ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? Mirá No escuché bien Lo que dijo Bolsonaro ¿Con respecto a qué? Al COVID No, no, no Con respecto al COVID En general Desde que inició El tema de la pandemia Hasta el día de hoy Los muertos Los infectados Su política Su forma De expresarse Y demás Mirá La política La política Bolsonaro En realidad Es como muy Incrédula O sea Él tiene Una postura Para mí A mi criterio Una postura Como que Está todo Muy por arriba Está todo Muy bien Como cuando empezó Todo el tema La pandemia Que mucha importancia Tampoco le daba Y sin embargo Después fue Cambiando su discurso A medida que Se lo iba escuchando Las pequeñas cosas Que salían Con respecto A lo que Se reflejaba La realidad De Brasil Con la cantidad De infectados Y la cantidad Sobre todo De muertos Se ha quedado Mucho mal O sea Que creo Que En mi opinión Creo que Está como Tomando un poco Más de conciencia Con respecto A la pandemia Y con respecto A la política Que tiene En cómo maneja El país Y las funciones Y las ordenanzas Que da como presidente Pero Sí Estoy Siempre estuve Un poco en contra De la política De Bolsonaro No estuve tan a favor Pero siempre Estuve más en contra De las decisiones Políticas No solamente La pandemia Que ha tomado En el país Bien A ver Adriana Bueno Yo diría Primero diría Un refrán ¿No? Que Un antiguo refrán Que dice que La salud Es lo principal El dinero Va y viene Entonces Tal vez Bolsonaro Pensó en el dinero Más que en la salud Por eso Hay tantos contagiados Por eso Está pasando Todo lo que está pasando Y tal vez Aquí En Argentina Se pensó más En la gente Lo que ocurrió En Brasil Ellos pensaron En su economía Pensaron En seguir Todo como estaba Pero bueno Va a lamentar Muchos más muertos Tal vez Que nosotros Seguramente Este tema Pero bueno Vamos a contarle A todos Los que nos están viendo Que se viene Muy breve En muy breve tiempo El cantando De famosísimos ¿Sí? En el cual Voy a intentar Animarme A participar ¿Sí? Y a esbozar Algo E intentar cantar Pero bueno Vamos a ver Cuéntanos un poco A ver Que expectativas hay Que nos espera Yo quiero Quisiera 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 ser jurado El día que cantes Gastón No Te cuento que Que el sábado El sábado Está el programa Alejandro Va a estar haciendo Un poco de notas Y un par de notas A los primeros integrantes Del cantando De famosísimos Así que Es un formato Nuevo Que se haga por su Y me parece Que va a estar muy bueno Y muy divertido Sobre todo Más allá del premio Más allá de que la gente salite Y por demás Alguien acá del panel Disculpame Lorna Alguien acá del panel Por la información Que tengo Está media enojada ¿Sí? Con lo cual bueno Ya me refiero A una persona femenina Y veo que alguien No sé Digo No sé por qué Adriana Te pones así Digo Yo no dije Absolutamente nada Todavía No, no, no ¿Quieres comentar algo? No, no Ya está Ya está Ya está aclarado Listo No voy a hablar del tema Ya está aclarado ¿Pero qué sucedió? A ver Todos nuestros invitados Todos nuestros invitados Responden las preguntas Digo Estaría bueno Que una panelista Que es parte del programa También responda Yo quiero saber Exactamente El pueblo quiere saber Adriana No, no, no Sencillamente Sencillamente Fue Bueno Yo vi el staff Que estaba Y yo No vi Incluida Entonces pregunté Qué fue lo que ocurrió Por el cual Yo no me vi Incluida Nada más que eso Pero bueno Si piensan Que todas las cosas Que yo digo Es por enojo Bueno Nada No, no es No, no A mí me hubiera gustado Yo no digo Estar en el jurado Pero tal vez En el contra jurado Con Lorna O poder Este No sé En algún lugarcito Poder estar Pero bueno Por algo Podría ser Podría ser Adriana Si no podría presentarse No, no, no Cantar no Preguntarle a Alejandro Si va a haber un casting Yo no quiero cantar Porque yo ya no No estoy para ser participante Ah bueno Porque te iba a decir Que ya que siempre decís Que sos cantante Que quizás Podría ser Cantante Pero no estoy para ser participante Porque yo no tengo Por qué sufrir La humillación de nadie ¿Y por qué te debes De humillar? A ver Adriana Yo por lo menos A ver A ver Yo no Por algo Yo hace mucho No O sea A ver Todos el certamen Escucha Perdón Si decía Verónica No te escucho bien Porque se corta Que todo el certamen Tiene que ser En todo el certamen Tiene que ser en post El certamen Tiene que ser en post De divertirse Y de mostrar Lo que cada uno tenga Porque más allá De ser un programa O chico O grande Cada uno También en los grandes Certámenes De la televisión argentina Se ha mostrado gente Que no canta Y se presenta Entonces Lo bueno es mostrar Tu talento Y que sorprenda No, no, no Yo no quiero No, no, no No quiero No, no, no No voy a ser participante No voy a ser participante Si yo tenía oportunidad De participar De otro lado Era posible Si no La verdad Que no No quiero competir No me interesa competir Perfecto Bueno Les comentamos Les comentamos A la gente Quienes van a estar De jurado Si Una de las personas Que va a estar Es el Chino Volpato Si Va a estar Va a estar como jurado Del cantando Al menos en Alguna de las ediciones Va a estar también Norma Serena Bueno El Chino Volpato Es un gran cantante Totalmente Ya lo demostró En Midachi Que tiene una voz Bárbara Y que él siempre cantó Exacto Va a estar también Norma Serain Quien fue en su momento Mujer de Pocho a la Pantera Va a estar también Rubén Matos Y va a estar La Mole Moli También En el jurado Si Así que Figuras de renombre Van a estar honrando El cantando nuestro Así que esperamos Que todos Nos estén mirando Y espero Por mi parte Poder hacer Una actuación Lo más honrosa posible Dentro de todo Que no soy cantante No suelo afinar Si Esperemos que me ilumine Ese día Y pueda Meter alguna estrofa Alineada con el Pentagram Como compañeras Te vamos a votar Bastón Tranquila Ya ves Adriana Que los miembros De famosísimos Si quieren Y tienen las condiciones Pueden presentarse Yo te escuché Cantar Adriana Y cantás bien Así que Yo en tu lugar Me presentaría No 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 me siento segura Como para presentarme A veces es un problema La inseguridad Ojo No, no La inseguridad De presentarme Ante un público Ojo Yo me puedo presentar Ante cualquier público Pero No No quiero Humillaciones Ante un jurado Pienso que no necesito El hecho De que me estén Calificando De que Por ahí Alguno me haga pasar Un mal momento Porque ese día Está cambiado O lo que sea Adriana Perdóname Perdóname Porque se rían O alguna cosa Entonces yo Viste Prefiero abstenerme Pero vos decís Que Yo voy a cantar Yo también voy a cantar Bien 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 ahí Bueno A ver Estimo Estimo que Porque tengo que preparar Un repertorio Porque me tengo que preparar Porque tengo que Y yo tengo también Demasiadas cosas En mi vida En este momento Está bien Pero vos decís Adriana Que La Molly Molly El Chino Volpato Matos Norma Y demás Van a hacerte pasar Un mal momento Digo Yo creo que estamos hablando De personas Que tienen nombre Y que no van a estar Humillando a nadie Me parece No sé Digo Sí Bueno Me quiero guardar Para el privado La opinión Bueno Está bien Bueno Lo privado La opinión No tengo Por favor Verónica Contanos Vos vas a estar Participando Verónica Vas a estar Cantando Perdónica 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 No tenía pensado Pero ahora Charlando En esta En esta En esta charla Voy a postularme Como Como Cantante Para participar Con mi compañera Porque yo tengo un dúo Sabía Mi compañera Por el cual estamos Grabando Nuestro tema Así que Ni bien lo tengamos Grabado Que se termine De grabar Ya vamos a presentarnos Entonces en el Cantando De famosísimos Desde ya Me postulo Bueno a ver Me parece que Si no estabas Si no estabas Ya en la nómina Me parece que No va a ser factible Para este cantando Me da la impresión Digo Yo no doy Ni el Ni la reprobación Pero digo Me parece que Por el momento Para esta Emisión del cantando Si ya no estabas adentro Me parece que No hay chances Y quizás para la segunda Emisión Ahí si puedas Esa es la información Que me están dando De la producción Por ahí No es así Me hace fuerza Me hace fuerza Que No quiero generar Más discordia Quiero pedir que Bastante las discordias Que estamos teniendo Con Adriana Para tener una segunda Con vos No 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 Quiero pedir a mis seguidores Quiero pedir a mis seguidores Que voten Para que estén el cantando De famosísimos Voy a hacer la campaña Bueno ahí está Ahí está Metámosle presión A la producción Si Y no sé Después establezcamos Un número Si De seguidores Que apoyen Tu participación Y si llegas A ese número determinado Metemos presión Para que la producción Te incorpore Vos que tenés línea Con la producción directa Te voy a decir una cosa Voy a lanzar Mañana mismo A mis redes Mi video Pidiendo que me voten Para estar en el cantando De famosísimos Perfecto Depende de cuánto Tenga Me incluye Ahí está Listo Lo vamos a hablar Con la producción Para que esa presión Genere efecto Pero bueno Ahora sí Volvemos Ya salimos Del tema de él Del cantando De famosísimos Totalmente Salimos del tema Del cantando de famosísimos Que se viene ya En unos En un par de semanas No más Que vamos a estar anunciando Cuando demos comienzo Volvemos nuevamente Al tema de Brasil Y por qué volvemos Al tema de Brasil Porque tenemos una invitada Que está en vivo Desde Brasil Desde Belo Horizonte Bienvenida Tayani Núñez Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida Muchísimas gracias Por estar Te presento Está Lorna Está Adriana Y está Verónica Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Bienvenida Conocen Bueno Contanos un poco Cómo está la situación O cuál es tu percepción De cómo está la situación Ahí en Brasil Respecto al COVID Y respecto a las políticas De Bolsonaro Acá en Brasil El tema del coronavirus Está dramático Yo creo que salen todos los noticieros A respecto de cómo estamos enfrentando esta pandemia Acá tenemos un estado brasileño Llamado Llamado Manau Y que en Manaus Es el centro del colapso ¿No? Ahora mismo Estamos Están teniendo que hacer donaciones De cilindros De oxígeno Para la gente Y bueno Ya tenemos la vacuna ¿No? Ya es un avance En desarrollo Pero pasa que No todos Vamos a tener acceso Todavía A la vacuna Porque seguramente Los profesionales De la salud Primero serán Los primeros Serían vacunados Y después Vienen los ancianos Y la gente Que tiene Esos Esos problemas De salud Las enfermedades Pero En todas las regiones De Brasil Estamos Enfrentando Una tormenta Y Contanos Por lo que Tengo entendido En su momento Vos tuviste Una sospecha De COVID El cual después Bueno Se descartó Comentanos ¿Cuál fue tu experiencia Cuando quisiste Ir a hacerte el test Ahí en Brasil? Bueno Yo tuve Sí Una sospecha ¿No? Y seguramente Yo me fui A una unidad Pública de salud Acá en Brasil Llamada Y pasa que Cuando yo les Les dije A respecto De lo que yo tenía Y todo Yo no tenía acceso A hacer los estudios De COVID Porque acá en Brasil Los estudios Son pagos ¿No? Entonces Si hay una persona Que tiene Esa sospecha Una persona Por ejemplo Pobre Miserable Que no tiene Condicciones Ella va A un Poder Quiere Y quiere Y quiere Y quiere hacer El estudio Y saber Ella no tiene Condicciones Porque acá Es Tenemos Tenemos que ir A la farmacía Y pagar Como 300 reales Por un estudio Que quizás Puede dar Un falso positivo Un falso negativo Recientos reales Convengamos que son Alrededor de 4 mil pesos Argentinos Lorna Te quería preguntar Porque nosotros Estábamos hablando Antes Y acá en Argentina Se ve como Polémica La actitud Que tomó Bolsonaro Al enfrentar El COVID ¿Qué opinan Ustedes Desde Brasil? Porque yo siempre digo Que una cosa Lo ve uno Desde afuera Y otra cosa Cuando lo está viviendo ¿Cómo ven en Brasil La actitud De Bolsonaro Contra el COVID? Bueno Acá Es una polémica También Yo les digo Que lo voté Yo voté En Bolsonaro Y Por varias cuestiones ¿Vale? Que aquí No tiene por qué Yo entrar en México Pero Pasa que Yo me quedé Muy Entristecida Con algunas Con algunas actitudes De Bolsonaro Por ejemplo En relación A la vacuna Bolsonaro Él siempre Está haciendo Anécdotas Él siempre Está bromeando A la gente Dijendo Que si quieren Tomar Tomen Si no No Dale Entonces Eso Nos entristece Bastante Porque acá Estamos perdiendo Vidas Las personas Las personas Están muriendo A todo Tiempo A nuestro Alrededor Y un En red En red Nacional Y habla Es algo así Constrangedor Y algo Triste 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 mismo Entonces creo que En este punto Él está Dejando a desear Bastante Bien A ver si Adriana O Verónica Querían hacer Alguna consulta Verónica No, no Justamente Estaba escuchándola Atentamente Para no hacerla Tan larga Y le quería Preguntar lo mismo Que el horno Así que ya Creo que respondió Perfecto La decepción Que tenía con Bolsonaro O no Nada más que eso Adriana No, no Estaba también Escuchando Atentamente Lo que nos Estaba contando Y bueno Y Cómo ve Ella Si hay gente Que Está dividido El tema De recibir O no La vacuna Si Cómo está La calle Cómo está La gente allá Con ese tema Que nos cuente Un poco de eso Dale Bueno Acá en Brasil Tenemos dos grupos La gente que quiere vacunarse Y la gente que no quiere Dale Yo soy una Yo soy una de esas Que me entre así En un poco O sea 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 Pero hasta la vacuna Chegaron Nosotros La verdad El plan Acá en Brasil Somos como 212 millones De habitantes Solamente En mi ciudad Somos 22 millones De gente Entonces Es mucha ¿No? Pero acá La gente está Dividida Hay personas Que quieren Se vacunar Que creen Que tienen Que ayudar A parar eso Y hay otras Que no Hacen Tienen Sus dudas Si tienen Sus dudas Y con Bolsonaro Dijendo Que quien quiere Vacuna Quien quiere No La gente Acaba Dejándose De lado Este tema Y bueno Y bueno Entonces acá Estamos enfrentando Eso Unos Quieren Unos Tienen Un pensamiento De izquierda Otros De derecha Entonces Empieza Aquela Concusión ¿Sabes? A respecto De decir Que no Y como Como Daría acá También ¿Cómo se ve a futuro El tema De las clases Como para terminar El tema De la educación Y las clases Con respecto Allá en Brasil La diferencia Argentina ¿Cómo se ve? ¿O cómo se espera? ¿Hablas de las clases De las escuelas? Sí Sí Dale De los chicos Y del colegio La educación Y acá en Brasil Los colegios Todos cerrados Las clases Todas en líneas Particulares Escuelas particulares Los colegios Los públicos También Y ahora En marzo Marzo No En febrero Mismo Ahora Próxima semana Las clases Se vuelven Ahora presenciales Entonces Hay aquel tema Hay padres Que quieren Que sus hijos Van Y hay otros Que no ¿Sabes? Entonces Acá Todo Todo el tiempo Las clases Están ministradas En línea Pero También Hay aquellas Cuestiones Las escuelas Públicas De Brasil Nosotros No tenemos Proposidos Así Entonces Bien Bueno Para ir cerrando Gastón Un minuto Perdón 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 Conductor Tiene un llamado Al aire Señor ¿Tengo un llamado Al aire? Sí Un llamado Al aire Norma Serén Ah bien Por audio ¿Solamente va a ser? Sale telefónicamente Bien Le doy la entrada ahora Entonces Bueno A ver Antes de terminar Con Tayani Tenemos Un llamado Telefónico Norma Serén Buenas noches ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Un beso grande Gastón Tanto tiempo ¿Cómo estás? Un beso enorme La conducción Me alegro mucho Que estén haciendo este programa Los dos juntos Bueno Mirá No quería interrumpir Pero estuve escuchando A la señora Sabatelli Quejarse Protestar Enojarse Antes de que comience Un programa Y juzgar A gente Que realmente No conoce La vacuna Te dolió Me sentí mal Porque No tendría que haber dicho Que alguien La puede No sé Lastimar O Menospreciar Con una devolución Como jurado Los que vamos a estar En el jurado Y cantando Como gente Que tenemos Una experiencia Un camino Dentro del ambiente Y seríamos incapaces Sobre todo yo Lastimar a alguien Dándole una devolución Así que no entiendo Su enojo Y lamentablemente El programa Todavía no comenzó Y ella no nos está Dando una buena imagen De algo que va a suceder Así que la verdad Me molestó bastante Quiero saber realmente Cuál es el enojo De la señora Sabatelli No, no, no Yo no dije Que estuviera enojada No sé Qué es lo que le dijeron Señora Seraini Primero le digo Soy señorita No soy señora A mí no me importa Está todo bien No pasa nada Es una cuestión de respeto Me imagino Que no sé Y que no se iba a presentar Primero que creo Que no está convocada No, no Yo no me voy a presentar Primero Yo no No estoy postulada Así que No estoy dentro De las postulaciones Yo dije que Yo quería participar Me sentía capacitada De participar Si podía llegar A ser jurado Pero a mí me dijeron Cuál fue el tema Cuando A ver Cuando yo vi el listado No me vi Entonces Como no me vi Entre los Entre el jurado Entre el contrajurado Y todo lo demás Bueno Entendí que O sea Pregunté Cuál fue el tema Y me dijeron Que este programa Estaba pensado De muchísimo Antes Que yo entrara Al grupo Claro Y bueno Está bien Perfecto Entonces Yo dije Bueno Está bien Listo Si es así Por algo Será Que no No he sido Suficiente O no he sido Elegida O lo que sea Yo también Tengo una carrera De 33 años Dentro del ambiente Como periodista Locutora Crítica de cine Música y espectáculos Productora de radio De televisión Haciendo programas De radio De televisión Blog De todo Yo tengo una Cámara bastante externa Señora Porque si usted hace Muchos años Que está dentro Del ambiente Sabe perfectamente Que a veces Nos convocan Y a veces no Y ni siquiera Te dan a veces Los monedos No, no, no Sí, está bien Está perfecto Está perfecto Tiene que ser Una persona No, mire Mi intención No es pelearme Ni con un Ni con nadie Que no es No tiene por qué Ofenderse Ni hablar de nadie Simplemente No será el camino Bueno, no toma Otro camino Y ya está Me extraña Contra el ambiente Y entonces Como usted dice Dentro del ambiente Que esto le pueda molestar A ver Adriana Me parece que lo que Norma Serain Te hace mención Discúlpame Discúlpame Adriana Me parece que lo que Norma Serain Te hace mención Y creo que se siente Tocada a ella En lo personal Es porque En definitiva Haces Un prejuicio Si tenés un prejuicio Acerca de Las posibles formas En que pueden devolver O hacer devoluciones El jurado Me parece que se refiere a eso Bueno A ver A ver Si vos ves el otro Cantando Hubo muchas devoluciones De repente Que lastimaron A ciertos participantes Bueno Pero es un poco Aparte Que puede Cantar Normalmente Entonces uno Tiene que Digamos Yo me baso En cierto modo No en estas personas Porque no sé Cómo van a actuar Estas personas Me baso En lo que yo vi Anteriormente De otros casos ¿Me entendés? Entonces Que no se sienta Susceptibilizada Esta señora Que feo 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 Esas personas Espectivo Todos tenemos Nombre Y apellido Bueno Bueno La señora No Hay que ser Un poquitito Más educado ¿Sí? Bueno Si se va a buscar La pinta pata El gato De cada cosa Que yo digo Bueno Obviamente Que algo No les va a gustar Seguramente Son los piñones Son los piñones Que se paga El gato No lo hablo Dispectivo De usted Ni nombre Tanto Gastón Como Verónica La verdad Por lo que yo llamé Ya lo expresé Y me parece Que dar la entidad A la señora Está de más Así que Bueno Mi nombre No sé Yo voy a estar En el jurado De un programa Que va a ser Precioso A mí me parece Muy bien Y muy respetable Compañeros Y amosos Cantantes Así que bueno Vamos por eso Vamos con la mejor onda Y la gente Que no la tenga O tenga Mala vibra Que bueno Mejor que no esté Así que Gastón Gracias por este espacio Te dejo un beso gigante Vero a vos también A los que estén allí Y gracias por Normita Normita Un beso gigante Normita Bueno Nada Mandarte un beso Agradecerte Y nada No es cuestión de pelear Sino de dar Sino de dar sus opiniones Y bueno Este Nada Que cada uno sienta Puede sentir Cosas diferentes Vamos para adelante Esto es bueno Cuando los compañeros Este Crecen Está lindo Y yo lo disfruto también Un beso gigante Vero Un beso ¿Puedo dar una opinión Sobre el tema? Si estés muy bien Dame un segundito Lorna Quiero aclarar Que al principio Verónica No la logré presentar Como mi co-conductora ¿Si? Que es quien Conduce Quien co-conduce Conmigo hoy Por todo el tema De la parte tecnológica Y todas las trabas Que había ¿Si? De internet Y demás Entonces nada Te pido mil disculpas Que no te presenté Como tal Pero digo Tampoco podías Integrarte demasiado Con el audio Y demás Así que Ahora Si Lo aclaro Por favor Viste Estas cosas Que no funcionan bien Esto está para Para un niño Pero no hay nada Yo sé Gastón Como sopo Yo te quiero mucho Es una excelente persona Y la verdad Que llevas muy bien Siempre Todos los programas Que caen en tus manos Así que Sabes Cuanto te quiero Un beso gigante Y muchas gracias Por este Un beso enorme Enorma Muchas gracias Bueno A ver Lorna ¿Qué querías decir? Muy breve Así ya cerramos Con Tayani Yo quería decir Que creo Que en este ambiente Y uno como persona Debe respetar Las decisiones Que toman Los productores Y conductores De los programas De que uno Puede aceptar O rechazar Las propuestas Que le hacen Pero no tiene Por qué Enojarse Cuando designan A otros Para conducir O para tener Un programa nuevo Lo único que puede hacer Es aceptar Es aceptar O rechazar Las propuestas Que a uno Le hacen Y si uno No está conforme Siendo panelista O siendo Contra jurado O siendo Lo que sea Bueno La posibilidad Que tiene uno De aceptar O no aceptar Las propuestas Y yo nunca Me meto Con los programas Que hacen Los otros A lo sumo Digo que sí O que no A las propuestas O decido Que es lo que va En mil programas Que los he tenido Bueno Estoy totalmente De acuerdo Lorna Pero por eso Te digo Uno ya que está Y ha caminado Tantos años Por este ambiente Sabemos cómo es Y cómo se maneja Pero el respeto Siempre tiene que estar Primero El respeto Es lo primero Hacer tus compañeros Y hacer el resto De las personas Si no Nos llegamos Así que totalmente De acuerdo Lorna Un beso grande Te quiero mucho A vos también Un beso Gracias Para vos también Un beso Buenas tardes Nos vemos Chao Norma Muchísimas gracias Por la comunicación Pero bueno A ver Digo Además Todos tenemos Vos Digo Y si Alguien se siente herido Yo creo No se va a callar O al menos Por mi parte Yo no me pienso callar Ante nadie Ni ante la mole mole Ni ante Matos Ni ante Norma Por más de que la quiera Digo Pero si yo tengo que responder Voy a responder Y lo mismo con el chino Volpato O con quien fuere Que esté De jurado O contra jurado Yo pienso dar Mi devolución Y si me siento agravado Pienso salir a decirlo Pero bueno Cerrado el tema Cerrado el tema Del programón Cerrando Esto pasa Sucede solamente Contigo Primero Bueno Cerrado ya el tema Del Cerrado ya el tema De todas las disputas Que hay en toda la previa Imaginate Esto es lo que sucede A 15 días 20 días De empezar Imaginate lo que va a ser Cuando empecemos Pero bueno Bueno Vamos con Vamos con Tayani Así Ya podemos Cerrar Ya nos quedan Los últimos Minutitos De programa Tayani Bueno Alejándonos un poco De la política Y un poco Del tema Del COVID Y demás Vos has demostrado Que tenés Un excelente español Si Y que además De opinar Acerca de la situación De tu país Tenés Cierta conexión Con Argentina Al menos En este último tiempo Sos actriz Y estás participando Participaste ya De una De una radionovela Y estás participando Actualmente Ahora De otra radionovela Es así Gracias Yo me quedo Muy contenta Y agradecida Porque Antes De mi graduación Yo Era actriz Ya Hacía Algunos papeles Algunas cosas No muy largas No muy grandes Pero Y ahora Yo empecé A tener Esta oportunidad Para mí La novela Se llama Niebla ¿Sí? No Sí Ahora Yo estoy Haciendo Un personaje Niebla Montamente Me Fimilizada Eugenia Un personaje Un poco Diferente De nosotros Eugenia Es una Tica Muy Interessera Que a ella Le gusta Que a ella Le encanta Robar A los hombres A la gente Que Bueno Tiene un poquito Más De De Condicciones Que ella Es una Pianista Y bueno Está dividida Entre dos Entre dos Personas Una Picarona Una Persona Muy mala Y otra Una persona De buen Corazón No No Entonces Para que Ustedes Sepan De este Tramo Nuestra obra Que está Fantástica Por la Radio Para que El resto Para que El resto Sepa Y se pueda Conectar Digo Quienes Lo puedan Escuchar Directo En la Radio Es AM 1070 Y quienes Quieran Escuchar A través De la Web Es Radio El Y la Radionovela Aproximadamente 20 30 Esta Es La Radionovela Niebla De Miguel Unamuno Si Con la Adaptación Y la Dirección De Eduardo Segundo Es Así Hoy mismo Vamos a estar En vivo A las 8 Y Y A mí Así De en serio A mí me encanta La lengua Española Porque Siempre Tenemos Que estudiar Más Más Pero Yo creo Yo siempre Hablo En mi Yo creo Que Tengo Razón De Espanol Porque A mí Me encanta Estudiar A mí Me encanta Hablar En Espanol Aunque Bueno Por favor Hay Muchos Errores Ahí Pero Así Me Encanta Nada Muy Bien Argentina Argentina También Por más Que Nosotros Tenemos Esa Cuestión De Rivalidad Bueno Nosotros Ya Sabemos Pero Argentina Es Un País Espectacular Acá Nosotros Brasileños Nos Encanta Mucho A Los Argentinos Maradona O Pelé Maradona O Pelé Bueno Los Dos Son Buenas Cada Uno Cada Uno Jue Su Mundo Pero Yo creo Que Ella No Los Vio Jugar A Ninguno De Los Dos Quizás A Diego Aunque Por La Edad Que Tiene Tampoco Creo Pero A Pelé Se Seguro Que No Aunque Los Videos De Maradona Están Mucho Mejor Entonces Te Pregunto De Los Que Viste Messi O Neymar Bueno Cada Uno Tiene Su Sello Ninguno De Los Dos Porque A Mi No Me Encantan Ellos De Algunas Actitudes De Sair De Jaron A Desear Pero Como Yo Esté De Aquí Sem Maradona Sem Maradona Por Honor A La Patria No Aunque Me Encanta Messi Me Encanta Todo La Argentina Los Dos Tienen Su Experiencia En Estos Bocos Para Mi Messi Solo Sabe Hacer Bull Para Mi Neymar Sabe Atacar Un Toco Más Pero Solo Sabe Cair De Tienes No Se Tienen Discutir De Eso Vale Muy Bien Bueno Gente Ya Vamos Despidiendo A Tayani Muchísimas Gracias Tayani Por Aceptar Esta Entrevista Todos Los Éxitos Con La Red Novela Y Futuros Proyectos Que Tengas Y Ojalá Te Tengamos Alguna Vez Aquí Por Argentina Gracias Yo que les quiero agradecer Por la oportunidad De estar aquí Con ustedes Todos muy simpáticos Gracias Por recibirme Muy bien Y pronto Yo quiero irme allá A Argentina Estar un puntito Conocer más Y conocer a ustedes Si podemos Cuando pasara Esta torre Muchísimas 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 Tayani Y Gracias Por haber Pasado Por Famosísimos Bueno Señoras Y señores Para quienes Estén Escuchando Y Viendo El programa ¿Cómo La pasaron? ¿Cómo Se sintieron? Lorna Yo muy bien Gastón Yo siempre me siento Muy cómoda En Famosísimos Conduzca Quien Conduzca El programa Porque creo Que todos Formamos Parte De esta Gran familia Que es Famosísimos Bien Adriana ¿Cómo te sentiste? Creo que Un poquito Vapuleada Hoy ¿No? Pero bueno A ver Sí Bueno A ver Excelente Tu conducción Impecable Gastón Felicitaciones Yo nunca Te había visto Conducir Al menos Y me pareció Impecable Lo que hiciste También Bueno La co-conductora O sea Tuvimos algunos Temas técnicos Hoy Pero bueno Esas cosas técnicas Son técnicas No son nuestras Y con respecto A lo otro Y bueno Yo pensé Que Lo que uno Comenta en privado Queda en privado ¿No? Lo que pasa en Las Vegas Queda en Las Vegas Dice un refrán Bueno Te comento Adriana Te comento Estás Dentro Estás dentro Del mundo Del espectáculo ¿Sí? Y dentro Del mundo Del espectáculo Ni acá Ni en televisión Ni para los grandes Famosos Las figuras Internacionales O nacionales ¿Sí? Digo No existe La vida privada No existe El te lo digo En privado No existe No existe todo eso Adriana Esto es parte De un juego mediático Perdón Existe el ámbito De lo privado Y existe el ámbito De lo público Perdón 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 Yo estoy en off Voy a intervenir Hoy le comenté Al señor Primerano Le pedí al conductor Por favor Que promocionar el programa Y que esté atento A Adriana A Verónica Porque hay gente Que me pidió Ser convocada Y yo les dije Que no los convoqué Porque el programa Ya está armado Lo cual Incluso En un juego Le dije Y fíjate las caritas Que hacen Y que nadie Esté enojada Sí Entonces Lo privado Un minuto Adriana Un minuto Y cuando Sabatelli Hizo referencia Que no le gustaría Que la humille Un jurado Porque estábamos Hablando de este programa Mi deber fue Informar A la señora Serein Mira Norma Aclara Que vos Como el jurado A nadie Van humillar Porque Que ya le mandé Un audio A Sabatelli La gente Que ve este programa Puede interpretar Que los jurados Que hemos convocado Van a destrozar A los cantantes Y los cantantes Que van a participar Van a mirar Este programa O sea No pasa por lo privado Pasa porque Yo tengo que Tenemos que cuidar La imagen del programa Por eso Serein salió A aclarar Que el jurado No va a destrozar A nadie Adriana O sea Una cosa es lo privado Y otra cosa es lo que Tiene que ver Con famosísimos Es más Cuando ya se había hablado Ya quedó todo ahí Si vos no agregabas Me van a humillar O no quiero que me humillen No era mi deber Informarle a alguien Del jurado Porque si no Esta conversación La ibas a tener En un programa posterior Porque la Serein Se mira todos los programas Entonces Esto Ella te aclaró Y bueno Entonces no No es que yo ando Porque yo sé Que vos pensaste Ay el productor Es un maldito Que llamó Para que No, no, no No, no No, no Pero además Además Porque Adriana Se enoja Se enoja Sí, se enoja Además Además tenemos que aclarar Digo Yo Adriana No te nombré En ningún momento ¿Sí? Digo Sí tiré el tema Sí tiré el tema Porque digo Primero No me parecía Atacarte de una De hecho No lo hice De hecho No te nombré ¿Sí? Pero vos me diste el pie Cuando me hiciste caras Y empezaste a intervenir En la conversación Digo Yo en realidad Lo iba a dejar Como un incógnito ¿Sí? El cual bueno Digo Si se daba Como se dio la oportunidad De que vos quisiste Salir Y dar tu opinión Está perfecto Digo Pero en realidad No, no No era Ponerte al frente De esta situación ¿Sí? Bueno Ok Ok Pero bueno Lamentablemente Se dio Se dio Sí, no No importa Son cosas que pasan Pero no Aquí en lo personal Nadie Nadie tiene nada En contra tuya Adriana Así que En ese sentido Pero miren No, no lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Informar Al menos A un miembro del jurado Que aclaren Y que aclaren Que ningún jurado Humillaría a ningún participante Pero a ver Yo no lo dije Por este jurado Porque desconozco Lo que va a ser Está bien Está bien Pero el señor Primerano No lo dije Porque yo he visto En otros programas Que he escuchado Sí Pero el señor Primerano Estaba nombrando A los miembros Del programa Del cantando Que se va a hacer En Famosísimos Y pegado a eso Vos dijiste Lo que dijiste Entonces Todo el mundo Entendió Que hacía Salusión A este cantando ¿Entendimos mal En la producción O entendieron Todos así? Sí Yo lo entendí De esa manera Al menos Muy bien Aclarado Me retiro Y los dejo Cerrar el programa Estupendo Muchísimas gracias Bueno Señores Verónica ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal Esta experiencia Media con tropezones Pero bueno En la co-conducción Tropezones Por un tema técnico Sí Pero bueno Por lo menos Una parte Sobre el final Sí Estuviste más Activa Sí Después se fue Acomodando La verdad que Internet A veces anda así Tantas conexiones De esta era Pero bueno Nada Muy contenta Me sentí muy Tranquila Muy acompañada Así que Te felicito Por la construcción No te conocía Conociendo tampoco Así que Te felicito mucho Y gracias Por la oportunidad Y por darme el lugar También Así que nada Un programa Muy lindo Que con tapies Se fue acomodando Y muy interesante Hasta con pelea Y todo Exactamente Bueno Verónica y yo Los saludamos Les damos las gracias Por estar con nosotros En esta emisión Les mandamos un saludo enorme Y los esperamos En la próxima emisión De Famosísimos Muchas gracias Y hasta la próxima Chau 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 Chau